¿Esto puede ser? Sí, esto es un poco. Esto no puede estar así. Se acoge un poco más con el de los bordos. El tema es... Eso es. ¡Ay! Ha soltado arriba, no de abajo. ¿Más de nuevo? Eso es, muy bien. Ahí mantén. ¿Te has hecho algo de Sotay, no? Es que me gusta. He hecho un poco y luego me he juntado con gente. Que sabe, que sabe. Ah, vale. Sí, pues esto ya es avanzadito, eh. Y me gusta. Esto ya es avanzadito, esto ya es avanzadito. Bueno, voy a hacer lo que te toca. Hacer un curso de Sotay Lobo. Sí, esto me gusta.